Breves Internacionales Consejero delegado de British Airways no dimitirá tras caos del sábado, dice a la BBC. En una entrevista en la cadena de televisión pública británica, el director español de la aerolínea Alex Cruz descartó dejar su puesto tras el fallo informático global que el sábado causó la suspensión de sus vuelos y el caos en aeropuertos de todo el mundo. Cruz volvió a disculparse profundamente por el trastorno causado a los clientes e insistió en que el fallo se debió a una sobrecarga del sistema eléctrico. Al tiempo negó que se deba a una reducción de costos. Y en otras noticias, el golfista estadounidense Tiger Woods, detenido por conducir en estado de embriaguez, el ex número uno oficial fue arrestado este lunes en la ciudad Júpiter, en el sur de Florida, Estados Unidos, por conducir supuestamente bajo la influencia del alcohol. Woods fue detenido a primera hora de la mañana trasladado a la cárcel del condado de Palm Beach y dejado en libertad horas después, sin el pago de una fianza, así como lo informó el diario USA Today. Y en otras noticias, Merkel asegura que la Unión Europea ya no puede contar con Estados Unidos ni con el Reino Unido. Solo un día después de que terminara la cumbre del G7, la canciller alemana Angela Merkel ya ha hecho un llamamiento a sus vecinos. Los europeos tenemos que pelear por nuestro propio destino. Cree que los tiempos en los que se podía confiar en otros han quedado atrás. Eso es algo que ha experimentado en los últimos días, afirmó Merkel en un acto electoral en Munich. Durante la cumbre del G7 y la cumbre de la OTAN salieron a reducir las diferencias que existen actualmente con el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hasta aquí los breves internacionales para El Punto Crítico, Laura Brujes.